Buenos días, Presidente. Los bomberos y las bomberas aeroportuarias han sido empleados públicos hasta que la preparación de los trabajos de la privatización de AENA le llevó a perder la consideración de servicio esencial. En el año 2015 se materializa la privatización de AENA y en el proceso los empleados públicos pasaron a ser parte de la plantilla de la empresa considerándose empleados de empresa y con ellos también los bomberos y las bomberas aeroportuarias, perdiendo así el carácter de agente de la autoridad. Existen diferencias fundamentales entre los bomberos y las bomberas de una administración pública y los de la empresa. Estos últimos tienen como objetivo principal la protección del personal y las instalaciones de las empresas para las que trabajan frente a las de las administraciones públicas que prestan un servicio a la ciudadanía tomando el mando cuando se persona en la emergencia. Es decir, que en el caso de un accidente aéreo la prioridad de los bomberos y las bomberas aeroportuarias es dar el aviso a la estación de bomberos más cercana y proteger los bienes personales e instalaciones de la propiedad AENA perdiendo así un tiempo vital en el socorro a las víctimas hasta que lleguen los bomberos y las bomberas del exterior y tomen el mando de la situación. Pasando la del aeropuerto a ser una fuerza auxiliar. Se crea de esta forma una situación incongruente ya que es el personal aeroportuario quien tiene la formación necesaria para las emergencias aéreas y sin embargo son los bomberos y las bomberas exteriores quienes sin tener esa formación sean los competentes para tomar decisiones. Las funciones, cualificación y experiencia de los bomberos y de las bomberas de los aeropuertos del Estado hacen que estos deban ser entendidos como servicio público de carácter esencial. Sin embargo, las labores que realizan al estar actualmente bajo el amparo de AENA están fuera de la protección jurídica y competencias que tienen los bomberos y las bomberas de las administraciones públicas ya que se tratan de personal empleado de una sociedad mercantil. Lo que repercute en detrimento de su seguridad laboral la de estas personas, de su seguridad jurídica y además de la seguridad portuaria y de la ciudadanía en general. Los tiempos de respuesta ante situaciones de emergencia tanto en el interior de los aeropuertos como en las zonas de influencia exterior son absolutamente inigualables por otro servicio de emergencia en la práctica totalidad de los aeropuertos de interés general de todo el Estado. Por lo que siendo su principal cometido el salvamento de vidas no puede ser considerado un servicio complementario o subsidiario respecto a los servicios de bomberos municipales. El acceso al empleo de bomberos aeroportuarios se sigue basando en el respeto a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. Y de forma continuada se han seguido elaborando procesos selectivos equiparables a los de cualquier administración pública que se sustente sobre la base del Estatuto Básico del Empleado Público. Por ello, se puede deducir la especial compatibilidad jurídica de este personal ante el proceso de subrogación como empleado público. De hecho, las fichas de trabajo de los empleados y las empleadas aeroportuarias recogen exactamente las mismas funciones que las de los municipales pero con la especialización correspondiente. Más allá de las evidencias profesionales constatables en los parques de bomberos de los aeropuertos, los equipos, la formación que reciben y su propia ficha de ocupación profesional en AENA existe reciente jurisprudencia que establece claramente la equiparación funcional. Son dos sentencias de 2008 y 2017 del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y otra sentencia de 2017 del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Por eso, nosotros durante la mañana hemos aceptado una enmienda presentada por el Partido Socialista, hemos transaccionado y lo que solicitamos es instar al Congreso perdón, al Gobierno primero en garantizar que el servicio de salvamento y extinción de incendio aeroportuario sea considerado como servicio público esencial sometido enteramente al interés general y al derecho público en igualdad de condiciones que el resto de bomberos y bomberos de las administraciones públicas existentes en el Estado segundo y es la transaccionar con el PSOE restablecer la condición de empleados públicos a las personas trabajadoras que prestan los servicios de salvamento y extinción de incendio en la red de aeropuertos y helipuertos de interés general y tercero realizar un estudio técnico por personas expertas y personas empleadas para la modernización del servicio de salvamento y extinción de incendio aeroportuario en el que se contempla entre otras cosas adquirir a este cuerpo adquirir este cuerpo a un organismo público donde se garantice permanentemente el carácter público de este servicio así como su viabilidad sostenibilidad y calidad del servicio público gracias ¡Gracias! ¡Gracias!